Hola, soy Alain con Global Code Forwarding. En este vídeo veremos cómo funciona un sistema de respuesta de voz interactiva, también conocido como IVR, y cómo obtener el servicio. Empecemos. La respuesta de voz interactiva, IVR, es un sistema de respuesta de voz automatizado el cual toma una acción basada en la elección del cliente. Según la opción seleccionada, el IVR dirige las llamadas a un departamento o a un agente determinado. Esta es una característica de VoIP sobre IP. Casi todas las empresas utilizan un sistema de IVR para gestionar llamadas entrantes. Esto ayuda a la empresa a organizar cómo entran las llamadas y cómo se ayudará a los clientes. Y cuando están bien organizadas, su empresa puede mejorar la experiencia de la persona que llama y la satisfacción del cliente. Debido a esta capacidad, los sistemas de IVR también son muy populares en centros de llamadas y centros de contacto. La mayoría de los proveedores de telefonía ofrecerán un IVR con un teléfono o PBX. Cuando un cliente llama a su empresa, el sistema IVR responde con un saludo. El IVR le da a la persona que llama un menú con múltiples opciones, como presione uno para ventas, presione dos para atención al cliente. Intenta averiguar por qué llama a la persona que hace la llamada. Luego, el cliente presiona la tecla asociada con la opción que desea. Una vez que se presiona la tecla, el IVR enruta automáticamente a la persona que llama al destino solicitado. Todo esto se lleva a cabo sin la ayuda de un operador o de un recepcionista. Vea las diferentes formas en que puede construir su sistema IVR con Global Code Forwarding en nuestra demostración más abajo. Estas son algunas de las características principales de un IVR. Saludo o anuncio personalizado. Grave o cargue un saludo personal que escucharán todas las personas que llaman. Reglas de envío. Agregue información de contacto para los usuarios y equipo que desee incluir en el flujo de llamadas del IVR. Enrutamiento de llamadas avanzado. Aplique reglas de enrutamiento para dirigir las llamadas a su equipo según las reglas de enrutamiento avanzadas. Timbre simultáneo. Enrute las llamadas a todos los usuarios, agentes en un grupo al mismo tiempo. Reenvío secuencial. Enrute las llamadas a los usuarios de un grupo uno tras otro. Enrutamiento basado en el tiempo. Enrute las llamadas a diferentes agentes y equipos en función de la hora en que llega la llamada entrante. Enrutamiento basado en la ubicación. Enrute las llamadas a diferentes agentes y ubicaciones según el identificador de llamadas de la persona que llama. Enrutamiento en horario comercial y fuera de horario. Aplique las reglas de enrutamiento para enrutar las llamadas a diferentes equipos o correo de voz según el horario de la oficina de su empresa. Enrutamiento de vacaciones. Aplique las reglas de enrutamiento para enrutar las llamadas diferentes ubicaciones y equipo durante la temporada de vacaciones. Administrador de IVR. Diseña el sistema IVR de su sistema telefónico en un tablero en línea. El IVR beneficia a todo tipo de empresas desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas. Con esta función de telefonía su empresa puede personalizar tu sistema telefónico, reenviar las llamadas a diferentes usuarios y números. Administrar los flujos de llamadas entrantes de manera más efectiva. Distribuir las llamadas entre diferentes agentes, departamentos y ubicaciones. Ofrecer a los clientes diferentes opciones de soporte por teléfono. Crear múltiples niveles de interacciones. Mejorar la experiencia de la persona que llama y más. Usted puede obtener un IVR con cualquiera de los planes de número de teléfono virtual de Global Call Forwarding gratis. La función del IVR es fácil de obtener y configurar. Para obtener un IVR para su negocio con Global Call Forwarding, regístrese para obtener un número de teléfono comercial en nuestras páginas de precio o transfiera su número a nuestro servicio. Una vez que su número de teléfono está activado, se le dará acceso a nuestro panel de control en línea. En el panel de control puede configurar el IVR y agregar diferentes opciones de entratamiento. ¿Quieres saber más sobre el uso de IVR para administrar las llamadas entrantes? Nosotros en Global Call Forwarding podemos ayudarlo a configurar la solución de teléfono en la nube. Visite GlobalCallForwarding.com o chatee con nosotros en línea.